Hay dos cosas importantes que se tienen que tener en cuenta al planear una incubadora de empresas en una localidad. Primero es algo que tenga relación directa con los intereses de la localidad y con el fortalecimiento del capital endógeno, es decir, el capital propio de los empresarios del lugar, o por lo menos gran parte del capital a fortalecer debe ser endógeno y no exógeno, o sea, no traer capitales de afuera, aunque las alianzas son particularmente útiles si son bien negociadas. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es el grado de compromiso que tiene la entidad incubadora como organización con respecto a los emprendimientos que se van a incubar. Hay algunas, nosotros hace años que estamos en este tema, hemos revisado inclusive algunas propuestas en nuestros alrededores cercanos, como por ejemplo la iniciativa de Corpo Chile o una pequeña iniciativa en España y también en Uruguay, generalmente orientadas en su mayoría hacia el futuro, en la innovación, en la utilización prácticamente 100% orientada a las nuevas tecnologías. Lo cual insume, por un lado, un compromiso mayor por el riesgo y por el otro lado una cuestión, digamos, la cual se puede asistir o tutelar de manera muy, digamos, muy poco efectiva o con muchas, se crean muchas expectativas en la tutoría y no se puede garantizar sobre cosas muy novedosas y tan cambiantes como las nuevas tecnologías, un cierto grado de factibilidad de la idea, mucho menos de éxito y mucho menos el compromiso que tiene esta incubadora en especial, que es bajar la alta tasa de fracasos existentes en la localidad. ¿Esto qué hace? Esto nos viene a la reflexión en la experiencia y en las charlas que nosotros tenemos con los minoristas, con los productores, unidos a la falta de experiencias, a la falta de una cultura asociativa, entrar en un terreno de experimentación con el único sostenimiento de que hay toda una voluntad política y hay toda una voluntad internacional dirigida a otro tipo de economía más social, más solidaria, más justa y equitativa. Y como nosotros trabajamos dentro de los parámetros de la economía social solidaria, el desarrollo local sustentable y las prácticas o las buenas prácticas de comercio y trato justo, elegimos para esta primera etapa y para esta primera incubadora un perfil especial o específico de proyectos a incubar. Esto tiene un alto componente de más de un 60% de fortalecimiento de emprendimientos que ya están en marcha y que por esa práctica generalizada en todo el mundo, no es solamente en Argentina, de la falta de una continuidad del sistema financiero, que por un lado se preocupa y ocupa de la puesta en marcha de los pequeños emprendimientos con mediano o insuficiente capital y después en la segunda etapa, después de los dos años, tres años de puesto en marcha el emprendimiento, no hay un eslabón de crecimiento pensado desde el ámbito de los bancos. Es decir, los emprendimientos que llegan a ese tercer año todavía no tienen suficiente capital de garantía, que es lo que en realidad le exige el banco. El banco no evalúa factibilidad de proyectos, evalúa garantías y ahí se corta la cadena de crédito y con eso se corta también la cadena de desarrollo. Como en tres años y en una ciudad medianamente chica y estando permanentemente en el ruido y en el ruedo, uno va pudiendo hacer un diagnóstico de cómo se mueven los distintos rubros en la ciudad, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas, es interesante, particularmente interesante, investigar la posibilidad de incubar en este sector y más precisamente en el sector de la agroalimentación. Para esto había que estudiar, porque las incubadoras se dividen en dos partes esenciales, una parte de subsidiar, una parte de crédito, una parte que es común a todos y otra parte que es totalmente autónoma, de manera tal que cuáles iban a ser los servicios que son comunes, que son subsidiados y que pertenecen en términos generales a la incubadora y cuáles son de resolución autónoma. Para esto elegimos que las debilidades estaban dadas tanto en la cuestión de la venta como en la cuestión de la compra. En el medio estaban los emprendedores y esto nos hace pensar que la incubadora tiene que resolver, como espacio común, el depósito, el reparto, la compra y la distribución de los insumos a comercializar en la cadena de venta. Y para esto agregar un fuerte contenido local en los proveedores, en la cadena de proveedores, que tenga que ver con los productores locales, sobre todo los del valle, tratándose de agroalimentos como dijimos. Entonces, las áreas y servicios comunes, si hacemos una alianza inteligente, tendría que estar fuertemente inclinada a la compra, al depósito y al reparto de la mercadería y que la venta se ejecute en los puntos de venta que vamos a fortalecer. Para esto, ¿qué rubros estarían comprendidos? ¿Qué rubros deberían presentar proyectos a financiar y en parte a ser subsidiados? Bueno, las verdulerías, las carnicerías y flambrerías, los kioscos, despensas y mercados, las panaderías, los puestos que están directamente relacionados a estos pequeños drugstore, a estos pequeños puntos de venta, que hoy son maxikioscos o multikioscos. Y allí nosotros reclutaríamos en los alrededores del microcentro de Trelew una buena cantidad, un 60% de emprendimientos que deseen consorciarse en la incubadora para competir con 8 o 10 productos, que es lo que va a manejar, que hagan la diferencia en las publicidades que se van a hacer en conjunto. 8 o 10 productos bien comprados, con muy buena rentabilidad, que agreguen un valor a los repositores existentes ya en el mercado actual. Y digo 10 productos iniciales que se pueden ir acrecentando en la medida que el posicionamiento, la visibilidad y los elementos de comunicación, que es un servicio común que va a dar la incubadora, que vayan creciendo y desarrollándose e incorporando nuevas mercaderías, nuevos productos para ofrecer en el mix, en la canasta de productos para esta red de puntos de venta populares, que nosotros bautizaríamos con un nombre y que trabajarían con un cartel en común. Desde el otro ángulo, desde el ángulo de la producción, hemos hablado de la comercialización y distribución, desde el ámbito de incubar proyectos productivos, estaríamos en condiciones de dar preferencia a todo lo que es el engorde de terneros y de corderos, o sea, carne de oveja, del tipo feedlot en la zona del valle, en la zona de la comarca. También los proyectos de quinta y los proyectos de invernadero. Quinta selectiva, proyectos de invernadero que cubran las diferencias estacionales que hay y puedan ofrecer una alternativa de calidad y precio interesante. Para esto, tendría que haber un fuerte impulso en el tema del alimento que consumen los animales para su desarrollo, y ahí estaríamos en condiciones de decir que las cuestiones comunes y subsidiadas de la incubadora deberían ser, por ejemplo, silos para los granos y promover la siembra, cosecha y almacenamiento de alfalfa, que el valle es buen productor de alfalfa, asesoramiento agrotécnico y veterinario, y fundamentalmente tener una fuerte intervención también, además de en la parte promocional, publicitaria de la marca, popular en el área del matadero y en condiciones normales de bromatología, y ahí estaríamos viendo algunos proyectos interesantes que siempre dando vuelta acá en Trelew, pero que nunca se han terminado de consolidar o de confirmar. Este sería, en términos generales, el proyecto y esta sería la convocatoria, entonces a este tipo de emprendimientos comerciales y productivos ya en marcha, atenderíamos nosotros. Y un 10% a proyectos innovadores en el área del marketing, en el área de las nuevas tecnologías, que puedan tener una conexión directa con estos emprendimientos, tanto productivos como comerciales, que vamos a financiar y a subsidiar en parte en la carpeta. O sea, no es que nosotros vamos, sino en los cuales vamos a incluir en la carpeta de 100 proyectos para buscar los cuatro niveles de financiamiento y acompañamiento en el orden internacional, en el orden nacional, en el orden provincial y en el orden de los respectivos municipios donde esté enfocado este tema. Recordamos entonces que el objetivo es disminuir la tasa de fracasos, que es muy alta, en la actualidad 87% no llegan a los tres años después de haber puesto en marcha un pequeño negocio con muy poca plata de iniciado. Disminuir la tasa de fracasos sería el objetivo de la incubadora, ganar más plata sería el objetivo de los emprendedores que están incubados, y la idea entonces es conseguir la masa crítica, el banco, fondo micro solidario para financiar estos 100 proyectos, sería la meta escalonada que conlleva una serie de acciones que la Tehuelche, la incubadora de emprendimientos que nosotros manejamos y estamos proponiendo. Queremos definitivamente presentar, si es posible, en mayo, porque la fecha tiene mucho que ver. Es muy importante que sea en el año 2012 cuando ya hayamos podido consolidar todos los proyectos. Así que la forma de contactarse para los proyectos es a través de todas las vecinales que están trabajando, a través del consorcio Acción Vecinal, a través de Indepad, a través de la red Radar, que son los canales, las vías rápidas. Y cada uno de los asistentes al tercer encuentro de economía social tiene una idea y tiene una base de lo que los expositores en ese momento dijeron, el panorama que pintaron y las ideas que nos dejaron en esos tres días de trabajo. Y también son referentes válidos para ir presentando este tipo de proyectos. Para ir cerrando, ¿cómo va a ser la mecánica de trabajo? Bueno, hay un formulario base para presentar a la incubadora y nosotros partimos de la idea de que cada uno de los comerciantes en su trayectoria ya de dos o tres años sabe cuál es su problema y hasta sabe cuál es la solución porque nadie conoce mejor su negocio que el mismo propietario. Lo que pasa es que a veces cuesta identificar, llegar a la raíz del problema y para eso nosotros tenemos una serie de preguntas, no de respuestas, sino de preguntas que van a llevar a la respuesta exacta del análisis del problema, del encuentro, de la solución que va a proponer finalmente entonces desde ustedes hacia los donantes, la incubadora como solucionar estas debilidades, estas amenazas que tiene el sector. Y por la otra parte, lo que tienen que entender y les tiene que quedar claro, que este es un ida y vuelta. Estamos hablando de economía social solidaria. ¿Y qué estiman ustedes que el capital que va a cooperar, que va a acompañar, va a exigir? Y bueno, va a exigir lo que la comunidad pretende de este tipo de proyectos. La creación de nuevas fuentes de autoempleo y por qué no de empleo directo también, en blanco por supuesto, y que haya una razonable disminución o competencia en los precios y un aumento en la calidad. Y fíjense que estamos haciendo un proyecto de incubación que ataca nada más y nada menos que al sector donde se genera la mayor parte de la especulación y cuyo derivado es la inflación, que es la intermediación. Con este proyecto y con la idea, con la innovación, con la creatividad de los componentes que se vayan sumando, lo que se pretende justamente es hacer un aporte comunitario a las barreadas de la ciudad de Trelew y a los productores porque van a generar mejores ingresos, van a tener más rentabilidad, si la intermediación es cooperadora, es solidaria y es en alianza. Los que me conocen saben que no puedo cerrar una conversación de este tipo sin una maldad de por medio para ponerle la guinda al postre. Y es, si yo fuera el quiosquero del barrio, si yo fuera el carnicero del barrio, si yo fuera el productor de Treorqui que está haciendo Lof o el que hace la alfalfa, ¿esperaría a integrarme a este proyecto de incubación? ¿Esperaría a que el de al lado, el vecino de al lado, tenga el cartel de la incubadora y se lleve la parte del león? Nosotros en Coloreando Redes tenemos una agenda y un propósito escalonado. Esto, esta carpeta, hay que presentarla, o por lo menos tenerla elaborada en mayo. Lo que viene después son tres años, es decir, para tener otra vez oportunidad de entrar en un proyecto como este, van a tener que pasar tres años. Así que les dejo la inquietud.